Estamos aquí en la segunda noche de este festival que ha resurgido, embragado, como es el festival de leyenda y tradición. Estamos aquí en la pista de ciclismo, segunda noche decía del mismo, donde hoy vamos a tener la posibilidad y el público que asista, que de a poco está llegando, va a tener la oportunidad de escuchar a diferentes artistas locales. La primera noche fue el ritmo de la cumbia, en esta noche vamos a poder escuchar el tango. La apertura va a estar a cargo del ballet Martín Fierro, también va a estar Eugenia Beldaño, vamos a tener la presencia de Ines Cuello, vamos a tener la presencia de otros artistas locales y un cierre estelar de Jesús Hidalgo. Este cantante bragadense, este artista local que ha recorrido el mundo, que sigue recorriendo el mundo y que realmente lo ha hecho con mucho éxito. Aquí estamos, en la pista de ciclismo, aquí embragado, festival, leyenda y tradición, resurgiendo desde las cenizas como el ave fénix. Realmente contenta la gente por esta oportunidad que se le vuelve a brindar a Bragado con la vuelta del festival, leyenda y tradición. El día que yo me muera, que nadie me haga velorio, que toditos mis amigos chupen y canten a coro. Yo repique fuerte el gobo, pa' que se escuche en el cielo, así sabe tanta Dios que al que llega es santiagueño. Que amanezcan junto a mí, rezando y contando cuentos Que nadie se ponga a luto ni llore en ningún momento Eso es todo lo que pido y a mis queridos amigos Cuando mueran, brindan puente y han de rociarme conmigo A San Pedro en cuanto llegue le voy a hacer que abra una peña Le enseño a tocar el bombo, jugar al truco con señas Voy a abrir varios boliches para el carnaval trinchera Peñinero que ha echentado hasta mi carrera cuadrera Quiso hacer eso en la gloria el día que se ha finado Acomodar santiagueño, montar a los tucumanos Eso es todo lo que pido y a mis queridos amigos Cuando mueran, brindan puente y han de rociarme conmigo Me llaman la finadita porque nací en Caposanto Porque nací entre los muertos, entre tristezas y llantos ¡Arriba! Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada Cantor su cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo que se consuelan las almas de su dolor Y estamos con Inés Cuello, la cantante bragadense Triunfadora en distintas partes del país y del mundo Bueno, aquí en tu ciudad, en este festival Inés, bienvenida Muchísimas gracias, sí, encantada de estar esta noche en Bragado Asistiendo a esta puesta en marcha nuevamente del Festival de Chino y Tradición Tan importante para los bragadenses Así que bueno, estoy ansiosa por subirme ahí Y poder traerle a los bragadenses todo lo que estamos haciendo por allá Por Buenos Aires ¿Qué repertorio nos va a sorprender? Tango como siempre, y va a haber alguna cosita folclórica Y va a haber mucho de Troilo Va a haber algo de Ariel Ramírez y Félix Luna Bueno, ya lo podrán apreciar Esperando tal vez volver a hacer alguna gira como la que hiciste por China Así es, ahora en el mes de mayo Durante todo el mes de mayo y todo el mes de junio Estaré presentando mi disco Canciones del Sur Por España y por algunos otros países europeos Muy contentos, muy contentos Esta noche de sábado, junto con Jesús Hidalgo Uno de los números más importantes de este sábado Sí, sí, muy agradecida con toda la organización del festival Por haberme convocado para ser uno de los dos números centrales de esta noche Junto a Jesús Y poder hacer uso de un espacio de nuestra ciudad Para poder dar con nuestra cultura Están hablando acá Bueno, así que muy contenta Gracias Agradecido Muy agradecido Chacará, un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Rime, que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy ¿Y qué me he ido? ¿Qué vas, Alfonsina, con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar y te vas hacia allá como en sueños